El dengue. El dengue es una infección viral. El virus del dengue es un flavivirus. Los virus del dengue se transmiten principalmente por la picadura de mosquitos, que son el Aedes aegycti. Y en menor medida también está el Aedes albopictus, conocido también como mosquito tigre. El dengue puede ser causado por cualquiera de los cuatro serotipos del virus del dengue que existen, que son el virus del dengue 1, 2, 3 y 4. Es esta la explicación de por qué una persona puede infectarse con el virus del dengue hasta cuatro veces durante su vida, porque existen cuatro serotipos. Y ahora, ¿en cuánto tiempo aparecen los síntomas? ¿Cuánto es el periodo de incubación? Es en un promedio de cuatro a siete días. Después de este tiempo aparecen los síntomas. En la clínica, veremos que el síntoma más común del dengue es la fiebre. Será una fiebre alta, que puede llegar hasta los 40 a 41 grados centígrados. Además, también se puede presentar un dolor óseo. Un dolor articular. Es ahí de donde viene la denominación de una fiebre quebrantahuesos. También podemos ver un dolor muscular. Un dolor en los ojos. Un dolor retroocular. Este dolor retroocular es muy característico. También veremos cefalea, es decir, un dolor de cabeza. El paciente también podría presentar náuseas. Vómitos. E incluso un zarpullido. La mayoría de personas se recupera en aproximadamente una semana, pero existe la posibilidad que se trate de un dengue grave y debería ser atendido en un hospital o centro médico de inmediato. Para ello, existen signos de alarma, signos de advertencia. Tenemos a un dolor abdominal, que será muy intenso y continuo. También tendremos a vómitos persistentes, que pueden ser, por ejemplo, de tres a más veces en 24 horas. También otro signo de alarma es el sangrado de mucosas. Por ejemplo, sangrado por la nariz o por las encías. Y ojo, también pueden ser vómitos con sangre o sangre en heces. También está la letargia. Una sensación de cansancio. También está la inquietud o irritabilidad. Para el diagnóstico, se pueden utilizar pruebas virológicas, que detectan directamente elementos del virus y pruebas serológicas. Tratamiento. No existe un tratamiento específico. El tratamiento dependerá de los síntomas del paciente, es decir, será un tratamiento sintomático. En la prevención existe una vacuna llamada Dengvaxia. Pero solamente se recomienda administrarla a personas que ya han tenido una infección anterior por el virus del dengue. Entonces, ¿cuál sería la medida más importante? Evitar la picadura de los mosquitos. Y así es como culminamos con este resumen del dengue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!